Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Baila, 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 baila Baila, 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 baila Que bueno, becky Y batísimo gol del Festival Bar A quem está no hay dueña